Cuando se apartan dos corazones Cuando se dice adiós para mirar Dice la ausencia que llevo conmigo Para que olvides, para que no sufras más Y lejos, pero muy lejos Vuelan mis pensamientos Y triste, como un lamento Son los latidos del corazón Ausencial, tú que pensabas poner Alivio a mi pena Ausencial, me has engañado Por lo mucho que he llorado No te puedo olvidar Y lejos Pero muy lejos Vuelan mis pensamientos Y triste, como un lamento Son los latidos del corazón Ausencial, tú que pensabas poner Alivio a mi pena Ausencial, me has engañado Por lo mucho que he llorado No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Sinadí que idiot Sinadí que no te died No te puedo olvidar